El Pogba mexicano Jesús Alcántar se viene abriendo paso en el fútbol europeo y ahora con 19 años de edad ha sido registrado por el Sporting de Lisboa para poder aspirar a jugar la Champions League. Aquí les contamos su historia. Jesús Alberto Alcántar Rodríguez nació el 30 de julio del 2003 en la ciudad de Caborca, en Sonora y desde niño fue alguien centrado en lograr tener una carrera de mucho éxito en el fútbol. Así que desde muy chavo le entró duro a ponerse las pilas y pulir su talento. Su posición preferida siempre fue la de defensor y es ahí que comenzó a hacerse fuerte, aprovechando su fortaleza física. Alcántar se formó en la cantera de los Cimarrones de Sonora y a los 16 años de edad pasó al Necaxa en donde concluyó su proceso de formación en la Sub-17 de los Rayos. En el equipo de Huascalientes comenzó a brillar en la Sub-17 y su talento no pasó desapercibido por las selecciones menores en donde lo estuvieron llamando de forma cotidiana. Fue en su etapa en las inferiores que se ganó el apodo del Pogba mexicano, aunque no fue por su forma de jugar o su talento, sino por su parecido en el físico, porque juegan posiciones muy diferentes. El Pogba debutó en la Primera División el 12 de febrero del 2022 y pues la verdad es que lo hizo muy bien, sobre todo se le vio seguro para ser todavía un niño de 18 años de edad. Tal vez no jugó muchos minutos en Primera, pero ya lo tenían bien ubicado en Europa y pronto se fue al Sporting de Lisboa, convirtiéndose en el primer mexicano que los rayos exportan al viejo continente. La verdad es que Alcántar llamó la atención de clubes europeos gracias a sus actuaciones en selecciones menores. Y cuando ya tenía a varios siguiéndolos, el club de Lisboa se adelantó a todos y lo compró, llevándolo primeramente con la idea de jugar en el equipo B, situación que el Pogba mexicano cambió muy rápido. Hoy, con 19 años de edad, el defensor mexicano cuenta con toda la confianza del técnico de Lisboa y lo registró como parte de la lista de jugadores para el primer equipo para jugar la Liga y la Copa de Portugal. Pero su premio más grande y el que lo tiene más entusiasmado que nadie es que esté en la lista final de los 23 que jugarán la Champions con el club lusitano. Pero a pesar de que no será sencillo, lo que es una realidad es que Alcántar tiene mucha confianza de parte del entrenador y confía en que puede hacer cosas importantes. Alcántar ya ha visto actividad en el equipo B y es recordado que el día que le anunciaron que se iba a ir a jugar a Portugal, lloró de felicidad, pero sobre todo se dijo agradecido de jugar en el equipo en donde Cristiano Ronaldo se formó y debutó en el fútbol, lo cual no es para nada poca cosa. Como dato curioso, Alcántar llegó al mismo tiempo de Cimarrones a Necaxa que Alan Montes, hermano del cachorro Montes de Rayados, y ambos ya están en Europa, aunque Alan se fue al Real Aviles de España que se encuentra en la segunda B. Eso no quita que lograron exportar pronto a dos grandes talentos, que con su juventud esperan trascender, hacer bien las cosas y pronto ser tomados en cuenta en la selección mexicana mayor, un sueño que Alcántar tiene y que podría conseguir pronto si llega a debutar en Champions.